Muy buenas a todos chicos y chicas Muscamer no habla Y estamos aquí con Phoenix Wright, Ace Eternate Que antes lo decía Justamente al revés, Ace Eternate, Phoenix Wright Pero bueno, no sé por qué la verdad La cosa es que yo sabía que era Phoenix Wright Ace Eternate, pero lo decía al revés Porque No soy así de tontito, esperad un momentito Vale Es que se había cargado Vale, tenemos O sea, cargado Bloqueado, perdón Tenemos que hacer el caso del Samurai Así que vamos a dar Hay música marchosa El retorno del mensajero oscuro 4 de octubre 1731 Buffet Wright & Co El samurai de acero Pному La luna de acero 2 de acero 3 de acero La luna de acero 2 de acero La madre 1 de acero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a examinar la cámara. d1 d204 d2 d1 d1 d2 d1 d2 d2 d1 d1 Ese es un poco, como se dice, estereotipado, que a los policiales les gusten todos los donuts. A todos los policiales les gusten los donuts, mejor dicho. No se hablaría de esto. Prueba fotográfica. A motivo de sospecha. Eso lo hemos leído, ¿verdad? No se hablaría de ti. No se ha gustado el centro de las redes sociales. De hecho, llegamos a suscritos. Entonces, nos Schuló a subir. No se dedico a subirlo. Y bueno, vamos a subirlo. En primer lugar, vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Ahora, ya tenemos que ir a la zona de empleados. Ahora, ya tenemos que ir a la zona de empleados. Ahora, ya tenemos que ir a la zona de empleados. Qué ricas que están las chuletas, madre del amor hermoso. Espera, que me pica, eh. Me pica la diarna, que es tener más rabo que tierna. Camerino. El camerino de Powers. Así que aquí es donde estuvo durmiendo. O al menos donde dice que estuvo durmiendo. Examinar la bolsa marrón. Coger la prestada entre comillas. A ver. Para empleados del estudio. Permite entrar al estudio 1. Vale, pues en un principio ahora tenemos que ir a deshacerlo andado. Guarda principal del estudio. Ir a exterior del estudio 1. Examinar el edificio. Pues sí, la verdad que sí. Y al interior del camerino del estudio 1. Del camerino 1. No. 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 Voy a eliminar la silueta blanca. Y ahora hay que darle atrás. Joder, esto lo tomo apuntado, como no, porque ya me pasa el juego. Y ahora, al buffet. Aquí, 16 de octubre, buffet Bright & Co. ¿Qué hacemos? Prueba fotográfica. Vigilante. Vigilante de Global Studios. Dice haber visto a Hogwarts y pisa el lugar del exterior. Jack Hammer, la bellísima. Fue una gran estrella interpretada bajo el cielo malvado. Bueno, pues tenemos que volver a ir a la puerta principal del estudio. La patria superior del estudio. Exterior del estudio. Tienes que ver esta parte principal. Y examinar una estatua que tengo que ver por aquí. Este... Este... Este. Derecha al estudio 1, izquierda al estudio 2. Sí, la verdad que sí. El interior del estudio 1 y examinamos la cámara. No sé si hay un ayudante aquí, Penny. No sé si hay un ayudante aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Creo que esta foto es la que necesitábamos para el juicio, aunque no estoy mal tener alguna idea sobre quién fuera auténtico así mismo. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Uy, que bien se siente uno después de estirarse, eh tío. Encima estoy en una silla súper cómoda, no como a la mierda en la que suelo grabar. Guay, estirarse hacia atrás es la polla en esta silla. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.